Asiria era la región ubicada en el antiguo cercano oriente que bajo el imperio neo asirio llegó desde mesopotamia actual irak a través de asia menor turquía moderna y hasta egipto el imperio comenzó modestamente en la ciudad de azur o ashur conocida como subartu para los sumerios ubicada en mesopotamia al noreste babilonia donde los comerciantes que trabajaban en anatolia se hicieron cada vez más ricos y esa riqueza permitió el crecimiento y la prosperidad de la ciudad los asirios eran un pueblo semita que originalmente habló y escribió acadio antes de que el lenguaje arameo más fácil de usar se hiciera más popular los historiadores han dividido el ascenso y la caída del imperio asirio en tres periodos el antiguo reino el imperio medio y el imperio tardío también conocido como el imperio neo asirio el imperio asirio es considerado el más grande de los imperios mesopotámicos debido a su extensión y al desarrollo de la burocracia y las estrategias militares que les permitieron crecer y florecer. Según las primeras inscripciones el primer rey fue Tudiyah y los primeros 17 reyes de asiria vivían en tiendas lo cual significa que el estado asirio habría tenido un origen tribal y nómada sin embargo asirio fue ciertamente un importante centro de comercio incluso en este momento aunque su forma y estructura precisas no están claras la colonia comercial de karunkanesh se encontraba entre los centros más lucrativos para el comercio en el antiguo cercano oriente y definitivamente el más importante para la ciudad de asur la riqueza generada por el comercio en karunkanesh proporcionó a la gente a ashur la estabilidad y seguridad necesarias para la expansión de la ciudad y sentó las bases para el surgimiento del imperio el comercio con anatolia fue igualmente importante para proporcionar a los asirios materias primas con las que pudieron perfeccionar la artesanía del hierro las armas de hierro del ejército asirio demostrarían una ventaja decisiva en las campañas que conquistarían toda la región del cercano oriente sin embargo antes de que eso pudiera suceder el panorama político necesitaba cambiar las personas conocidas como los urritas y los hati dominaban la región de anatolia y ashur al norte de mesopotamia permanecieron a la sombra de estas civilizaciones más poderosas además de los hati habían personas conocidas como los amorreos que se establecían constantemente en el área y adquirían más tierras y recursos el rey asidio shanshi adad primero expulsó a los amorreos y aseguró las fronteras de asidia reclamando a ashur como la capital de su reino los hati continuaron siendo dominantes en la región hasta que fueron invadidos y asimilados por los hititas en el 1700 antes de cristo los amorreos fueron un poder creciente en babilonia durante al menos 100 años cuando el rey amorreo llamado sin mubalit tomó el trono en el 1792 antes de cristo su hijo el rey Hammurabi ascendió para gobernar y subyugar las tierras de los asidios alrededor de esta misma época el comercio entre ashur y karun kanej terminó ya que babilonia ahora saltó a la fama en la región y tomó el control del comercio con asiria poco después de la muerte de Hammurabi en 1750 antes de cristo el imperio de babilonia se vino abajo así que intentó nuevamente ejercer el control sobre la región que rodeaba a ashur pero parece que los reyes de este periodo no estaban a la altura la guerra civil estalló en la región y la estabilidad no se recuperó hasta el reinado del rey asirio adasi, adasi pudo asegurar la región y sus sucesores continuaron sus políticas pero no pudieron o no quisieron participar en la expansión del reino el vasto reino de mitani surgió del área del este de anatolia y ahora tenía el poder en la región de mesopotamia asiria cayó bajo su control las invasiones de los hititas bajo el rey su piluliuma rompieron el poder de mitami y reemplazaron a los reyes de mitani con gobernantes hititas al mismo tiempo que el rey asirio eriba adat primero pudo ganar influencia en mitani los asirios ahora vieron una oportunidad para afirmar su propia autonomía y comenzaron a expandir su reino hacia afuera de ashur a las regiones que anteriormente tenían los mitani los hititas contraatacaron y pudieron mantener a raya a los asirios hasta que el rey ashur ubalik primero derrotó a las fuerzas mitani restantes bajo los comandantes hititas y tomó porciones significativas de la región que sucedieron dos reyes que mantuvieron lo que se había ganado pero no se logró ninguna expansión hasta la llegada del rey adat mirari primero que expandió el imperio asirio al norte y al sur expulsando a los hititas y conquistando sus principales fortalezas con mitani bajo control asirio adat mirari decide que la mejor manera de evitar cualquier levantamiento futuro era eliminar a los antiguos ocupantes de la tierra y reemplazarlos por asirios aquellos segmentos de la población que habían resistido activamente los asirios fueron asesinados o vendidos como esclavos pero las poblaciones en general se vieron absorbidas por el creciente imperio y fueron consideradas asirias su hijo y sucesor shalmaneser primero completó la destrucción de los mitami y absorbió su cultura shalmaneser continuó las políticas de su padre incluyó la reubicación de las poblaciones pero su hijo tulkulti minurta fue aún más lejos tulkulti minurta primero también estaba muy interesado en adquirir y preservar el conocimiento y las culturas de los pueblos que conquistó y desarrolló un método más sofisticado para elegir qué tipo de individuo o comunidad se reubicaría y en qué ubicación específica los escribas y eruditos por ejemplo fueron elegidos cuidadosamente y enviados a centros urbanos donde podían ayudar a catalogar obras escritas y ayudar con la burocracia del imperio derrotó a los hititas en la batalla de niriya en el año 1245 antes de cristo que efectivamente puso fin al poder hitita en la región y comenzó el declive de su civilización cuando babilonia hizo incursiones en territorio asilio tulkulti minurta castigó severamente la ciudad saqueándola saqueando los templos sagrados y llevando al rey y una parte de la población de regreso a ashur como esclavos su proponación de los templos de babilonia fue vista como una ofensa contra los dioses ya que los asirios y los babilonios compartieron muchas de las mismas deidades y sus hijos y funcionarios de la corte se rebelaron contra él por poner su mano sobre los bienes de los dioses fue asesinado en su palacio probablemente por uno de sus hijos ashur nadin apli quien luego tomó el trono tras la muerte de tulkulti minurta primero el imperio asirio cayó en un periodo en el que no se expandió ni disminuyó todo esto cambió con el ascenso de tiglat pileser primero al trono este revitalizó la economía y el ejército a través de sus campañas agregando más recursos y poblaciones calificadas al imperio asirio la alfabetización y las artes florecieron el ascenso del rey adad nirarit segundo trajo el tipo de avivamiento que asilla necesitaba adad nirarit segundo reconquistó las tierras que se habían perdido incluidas ebernari y aseguró las fronteras los arameos derrotados fueron ejecutados o deportados a regiones dentro del corazón de asiria también conquistó babilonia pero aprendiendo de los errores del pasado se negó a saquear la ciudad y en cambio firmó un acuerdo de paz con el rey en el que se casaron con las hijas de los demás y prometieron lealtad mutua su tratado aseguraría a babilonia como un progreso aliado en lugar de un problema constante durante los próximos 80 años los reyes que siguieron a adad nirarit segundo continuaron las mismas políticas y expansión militar tulkulti minurta segundo expandió el imperio hacia el norte y ganó más territorio hacia el sur en anatolia mientras que asunar sipa el segundo consolidó el gobierno y extendió el dominio asilio a través de canaán su método más común de conquista fue a través de una guerra de asedio comenzaría con brutales asaltos a las ciudades los avances en la tecnología militar no fueron la única contribución ni siquiera la principal de los asilios ya que durante este mismo tiempo hicieron un progreso significativo en la medicina construida sobre la base de los sumerios el imperio fue revitalizado por ticlat pliéster tercero que reorganizó el ejército y reestructuró la burocracia del gobierno llevó a cabo amplias reformas del ejército reafirmó el control central sobre el imperio reconquistó la costa mediterránea e incluso subyugó a babilonia reemplazó el servicio militar obligatorio una tasa de mano de obra impuesta a cada provincia y también exigió contingentes de los estados vasallos bajo el reinado de ticlat pilacer tercero el ejército asilio se convirtió en la fuerza militar más efectiva de la historia hasta ese momento y proporcionaría un modelo para futuros ejércitos en organización táctica entrenamiento y eficacia El último gran rey asirio Ashurbanipal era el más astuto de los gobernantes asirios y probablemente es mejor conocido en la actualidad por la gran biblioteca que reunió en su palacio en Niniveh Ashurbanipal gobernó sobre el imperio durante 42 años y en ese momento hizo una campaña exitosa y gobernó eficientemente sin embargo el imperio habría crecido demasiado y las regiones estaban sobrecargadas además la inmensidad del dominio asirio hizo difícil defender las fronteras y no había suficientes hombres para mantenerse acuartelados en cada fuerte o puesto avanzado significativo cuando Ashurbanipal murió en el 627 antes de cristo el imperio comenzó a desmoronarse sus sucesores no pudieron mantener unidos los territorios y las regiones comenzaron a separarse los súbditos consideraban que el gobierno del imperio asirio era demasiado severo a pesar de los avances y lujos que un ciudadano asirio pudiera haber tenido y los antiguos estados vasallos se sublevaron en el 612 antes de cristo Niniveh fue saqueada y quemada por una coalición de babilonios persas medos y exitas entre otros la destrucción del palacio derribó los muros en llamas sobre la biblioteca de Ashurbanipal sin embargo se conservó la gran biblioteca y la historia de los asirios al enterrar las tabletas de arcilla así en última instancia los enemigos de asiria no lograron su objetivo cuando arrasaron con Ashur y Niniveh en el 612 aún así la destrucción de las grandes ciudades asirias fue tan completa que dentro de las dos generaciones posteriores a la caída del imperio nadie sabía dónde habían estado las ciudades las ruinas de Niniveh fueron cubiertas por las arenas y quedaron enterradas durante los siguientes 2000 años